Si mal no me recuerdo, 14 o 15 años y aparece el primer inútil de su vida y ahí empieza la historia. Sí, efectivamente. ¿Qué pasó? Cuéntenos un poquito esa historia de una muchachita llena de ilusiones, inocente. Pues sí, así fue. Tenía 15 años cuando me enamoré de ese señor y resultó ser casado. Aún así viví 7 años con él, sufriendo mucho porque quiero que escuchen la gente, las jovencitas de ahora, que no es tan fácil meter la pata. Yo creo que deben de pensar muy bien para ver a quién o con quién se enredan. ¿Dónde se aparece por primera vez ese hombre? ¿Era un hombre que tenía tierras? ¿Era gerente o manejaba alguna oficina pública? Era tesorero municipal. Esto es, ya me acordé. Tesorero municipal. ¿Y usted era qué? Mecanógrafa, telefonista, ¿qué cosa? Yo trabajaba en el registro civil, en la tesorería, cobrando también. A todo le ayudaba. Y ahí se pasó este hombre y dijo, este me gusta. Pues sí, ahí nos juntamos. ¿A los 15 años? A trabajar con él y nos enamoramos ahí. ¿Verdad? Así es. ¿Y el casado no le dice a usted que está casado o sí? No, hasta que su esposa llegó a mi pueblo y fue cuando yo me llevé, pues la decepción tan horrible. ¿Ya había tenido los hijos con él o no? No. ¿Todavía no? Todavía no. Sin embargo, tuvo dos hijos con él. Tuve dos hijos. Y siete años del primer inútil y vamos a regresar en un momento más porque, por supuesto, tuvo una dura vida amorosa Paquita, la del barrio. Una historia llena de infidelidad, de traiciones, de soledad. Y al regresar, usted sabrá por qué Paquita interpreta sus canciones con el corazón destrozado. Si uno no ha vivido como ella ha vivido, no se puede cantar como ella nos canta. No se mueva de ahí. Paquita, cuando termina esa relación de siete años con dos hijos, ¿termina por desgaste o termina porque se acabó el amor o termina por qué? Bueno, como mi madre sabía que sufría yo bastante, ella le pedía mucho a Dios que yo me separara del Señor. Porque hasta se fueron de Alto Lucero, Veracruz, se fueron a otro pueblo para que la mujer de él no los molestara. Bueno, ahí lo cambiaron de puesto y lo mandaron a Chicontepec, Veracruz también. Entonces, cuando pasó un año yo le pedí permiso para ir a ver a mi madre y a mi familia. Para eso ya había tenido yo el segundo niño en Tampico, Tamaulipas. Y le pedí permiso para, como te digo, para ir a ver a mi familia. Sí. Cuando llegué, encontré que mi hermana cantaba, le gustaba cantar. Viola. Viola. ¿La única hermana? Somos nueve, pero nada más de mujeres ella y yo. Nada más, como si fueran dos únicas hermanas, porque los otros son varones. Sí, así es. Entonces, pues, cantaba ella y empezamos a hacer dueto. Y la gente nos decía que nos vinieramos a México, que cantamos, pues, muy bonito, ¿no? Las costeñitas, ¿no? Así es. El primer dueto que hacen. Ahora, cuando vienes a visitar a la mamá, Paquita, y tu hermana canta, y empiezan a ver que pueden cantar las dos, ¿cómo haces para regresarte? ¿Tus hijos estaban allá con él? Ya no regresé con el papá de mis hijos. ¿Pero tú traías a los niños para que los viera tu mamá? Los dejé con mi mamá y nos venimos, mi hermana y yo a México. ¿En qué año esto? En el 70, 3 de mayo del 1970. Y ahí la historia empieza, ahí la rueda empieza a caminar. Ahí cambia totalmente la vida de nosotros. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Dónde fueron las dos? Somos un dueto y... En primer lugar, nosotros no estábamos acostumbrados a desvelarnos, a no cantar tantas canciones. Y por ahí empieza uno a ver los cambios de vida. Entonces, nos recomendaron con un señor de la prensa, don Manuel Guadarrama. Ya era un señor grande, ya de haber muerto. Y tenía un empleado que se... no sé si viva todavía. Se llamaba Carlitos. Y le dijo que él que andaba en... pues ahora sí que en la farándula de periodista, ¿no? Sí. Pues que si él sabía de algún lugar donde podíamos trabajar, ¿no? Sí. Y así lo hizo el señor, nos llevó con el tío Plácido. ¿Y ahí empezaron a cantar? Ahí hicimos la prueba y... pues gustamos ahí al público, sobre todo. ¿Qué canciones cantaban? De las que te acuerdes del repertorio. Los nombres. No sigas llorando. Y por el estilo, ahí sí, por las canciones. ¿Y canciones también de darse puñaladas en el corazón, o no? No, ranchero. Ranchero. Bueno, entonces, ¿les va bien? Ahí aparece el segundo hombre en la vida de Paquita. Y mira, Paquita, qué cosa. Parece que eres hija del rigor. El primero te cuentea y resulta casado. Y el segundo no te paga las canciones, Paquita. O sea, como que los eliges. Bueno, yo trabajaba en cantarle a los clientes en la mesa con mi hermana. Sí. O sea, el kiri que le dicen. Sí. Y entonces nos llamó para cantarle. Y cuando menos pensábamos, volteamos y ya no estaba el señor. Qué cosa. Y cantaste como 20 canciones, ¿no? Sin pagarlas. Por 15 canciones fueron, pero... Qué cosa. Bueno, ya me imagino lo que habrás dicho del señor. Pero me pagó con creces. Hasta ahorita lo traes trabajando, Paquita. Mírense ustedes. Pero hay algo más en la vida de Paquita, la del barrio. Algo que no la deja ella ser feliz completamente. En unos momentos usted sabrá por qué Paquita, vamos a hablar un poco de alguien de su familia. Y cuando la nombramos a esa persona, Paquita empieza a llorar, se acuerda de cosas. ¿Qué te vas a acordar, Paquita? Solo de escucharla lloras, ¿por qué? Sí. ¿Al recuerdo de quién? De mi hermana. De tu hermana Viola. Tu hermana, que habían sido una pareja tan especial, vive Viola. ¿Verdad? ¿Qué por qué? ¿Por qué se enojaron? Porque yo entiendo lo que es trabajar juntas en la noche, los problemas, el dinero, la ropa, en fin, muchas cosas. Pero ¿por qué se enojan, Paquita? Para no volverse a ver. Yo creo que el triunfo es bonito. Pero nunca se imagina uno hacerle daño a nadie. A mi hermana le ha podido mucho mi triunfo. Y eso, a lo mejor no me perdona eso. Pero Paquita, Viola, en un determinado momento te deja a ti. Le sale un contrato. Tengo entendido que no había dinero para que fueran las dos. Y se va ella. O sea, ella podría haber dicho, hermana, vete tú. ¿Se lo jugaron en una moneda o ella decidió irse a ella? Ella se fue. ¿Ya ves? Y te dejó a ti. Entonces podrían estar equilibrando las fuerzas. Bueno, tú me dejaste un día, pero Dios dijo que la que iba a triunfar era yo. ¿Y nunca intentaron hablar, Paquita? No, sí. Después nos hemos visto, pero... Ella tiene un carácter muy fuerte. Y pues yo no puedo hacerla entender. ¿Tú querías tenerla contigo en el negocio o ayudarle? Ella es casada, viuda, ¿qué es? No, ella es viuda. Ella es viuda. ¿Y vive aquí en México o vive en otro lado? En Toluca. En Toluca. ¿Y tan cerca cuánto hace que no se ve en Paquita? De vez en cuando la veo, nos encontramos, pero no me habla. No te habla. O sea que se ven físicamente, pero ella no te habla a ti. ¿Desde hace cuánto? Desde que empezó tu triunfo hace muchos años. Sí, pero yo la he visto. Inclusive ha estado trabajando en mi negocio. Ah, o sea que de alguna manera han tenido contacto. Sí. ¿Quiere decir que lo que hay adentro es rencor? Yo no. ¿Tú no? Por mi parte no. Pero ella, no sé, no la entiendo. ¿Es más grande o más pequeña que tú? Más chica. Más chica. ¿Y alguna vez la mamá trató de unirlas, de hablar con ustedes? No, mi madre no vive. ¿Pero cuando vivía ya estaban peleadas ustedes o no? No, no, para nada. ¿Para nada? No, estaba bien naceda como en el 85, 86. Tu hermana intentó brillar por sí misma, tener una carrera propia, no a la par tuya, sino en otro género, en otro estilo. Sigue trabajando. Sigue trabajando. Sí. Yo supongo que antes de morir, Paquita, que espero que sea dentro de muchísimos años, quisiera, digo, festejar un año nuevo y una Navidad abrazada con su hermana y riéndose de las peleas que alguna vez tuvieron. ¿No lo crees? Sí. ¿Es uno de tus grandes dolores? Posiblemente sí. Nosotros vamos a intentar algo con esta música, Paquita, que te trae todos los recuerdos de cuando quizás tenía que compartir la misma comida porque no alcanzaba, quizás intercambiarse los vestidos. Y las dos únicas mujeres, entre tantos hombres en la familia, que viven y están bien, nosotros queremos que a partir de hoy ustedes vuelvan a ser las hermanas que fueron. Ojalá Dios nos brinde este milagro. Viola, ¿quiere usted venir, por favor? Muy buenas tardes. Ay, me hizo usted enchinar. Buenas tardes. Mire su hermana Viola, tanto que hicieron juntas las dos. Tanto que hicieron juntas. Y además, qué lindas las dos y qué diferentes. ¿Qué nos vamos a acordar de esa época? ¿Qué más? Sí, rápido, polero. A ver. No te dejaré, no te dejaré, no sigas llorando. Deja de llorar, deja de llorar, no estés suspirando. Como hembra que soy, como hembra que soy, me estoy aguantando. Pero si me voy, pero si me voy, ya estoy regresando. Aunque ya me voy, no te dejaré, no sigas llorando. Como hembra que soy, como hembra que soy, me estoy aguantando. Pero si me voy, pero si me voy, ya estoy regresando. Adiós, amor. Adiós, amor. Aunque ya me voy, no te dejaré, no sigas llorando. Paquita, por favor, toma asiento. Vamos a invitar a que después del corte, gracias Viola por estar acá. Es, no podemos creer, vemos esta pareja y yo me retrotraje a 20 años atrás, quizás, 30 años, cuando ustedes, llenas de ilusiones, otras ilusiones, no las de ahora, emprendían un camino hacia la fama, pero de pronto Dios dice, esta es la que yo quiero para este camino y esta es la que quiero para el otro. ¿Se guarda rencor por eso, Viola? Creo que no hay rencor, simplemente creo que por algo pasan las cosas en esta vida, ¿no? Sí. Y, pues, el rencor no, porque el rencor es un veneno muy, muy, este, muy... Corroe. Sí, envenena el alma. Simplemente a veces nos tenemos que alejar, porque en realidad no se puede, entre dos personas a veces nos hacemos daño, es mejor alejarnos. Pero yo, como hermana y como intérprete de nuestra música mexicana y como mujer, te lo digo aquí enfrente, yo no te guardo rencor, pero sí me duele todo lo que me has hecho. Y discúlpenme que lo diga, porque creo que somos libres de expresar lo que sentimos, lo que en realidad no podemos decirlo así de momento, ¿sí? Se va guardando y guardando. Es un dolor, una herida que se va abriendo. Vamos a...